El diputado Enrique Vargas del Villar anunció este jueves su retiro a la candidatura del Partido Acción Nacional para competir por la gubernatura del Estado de México en 2023. A través de su cuenta de Twitter, el legislador local hizo pública su renuncia al asegurar que son tiempos en los que es importante anteponer el bien del Estado a cualquier aspiración personal, por lo que en su lugar respaldará la candidatura de los partidos Acción Nacional, PRI y PRD que conforman la coalición Vapor México. Convencido de la importancia que tiene para el Estado de México y para el país la consolidación de un acuerdo de esta envergadura, es que en esta ocasión he tomado la decisión de no participar en el proceso de selección de candidatos a la gubernatura del Estado de México para apoyar la concreción de la alianza PAN, PRI y PRD para la gubernatura del Estado de México, con absoluto compromiso y lealtad a los mexiquenses, dijo Vargas del Villar. El panista dijo que se dio a la tarea de impulsar la necesidad de construir una gran alianza del Partido Acción Nacional con el PRI y el PRD, y detalló que han sido varios meses de reuniones, de propuestas y de consultas en un diálogo con altura de miras a la conformación de una gran alianza para las elecciones de Coahuila y el Estado de México en 2023, pero también la importancia de mantenerla para el proceso electoral de 2024. Enrique Vargas del Villar explicó que los tres partidos comenzaron a cimentar un acuerdo de gran calado no solo para el Estado de México, sino para el país, el cual pasa por un tema de género en la entidad mexiquense, por lo que ahora la puerta está abierta para la PRIista Alejandra del Moral. Vargas del Villar aseguró que seguirá trabajando con mucho entusiasmo a la campaña de la coalición Va por México. Lo que está en juego es mucho, es el futuro de nuestras familias y de las próximas generaciones, agregó. De acuerdo con las encuestas, Morena es el favorito en el Estado, pero la eventual alianza opositora harían competitiva a la entidad. Gracias. Gracias.